Tres puntos por ser conseguidos en el último minuto, ¿os saben mejor o como conseguiste en tu casa? Bueno, son tres puntos importantes, que dan una cierta tranquilidad, vamos por buen camino, sabemos que todavía no hemos conseguido nada, pero bueno, también sabemos que hoy hicimos un gran partido, pienso que tuvimos varias soluciones para hacer gol, pero bueno, muchas las paró Dani y todavía no estuvimos acertados. Pienso que el resultado, ante lo que cabe, me parece que es bastante justo, y bueno, la verdad es que nos vamos contentos. Al final del partido le pedías perdón a la afición de Riazor, pero lo cierto es que tampoco hiciste, no tuviste mucho trabajo, quiero decir. Sí, no, no tenía mucho trabajo, pasa que la gente cuando viene te recibe, te recibe muy bien, la gente de Riazor Blues y la gente de Riazor, la verdad es que siempre, la gente del deportivo siempre se ha portado muy bien conmigo, bueno, eso la verdad es que es lo mínimo que uno puede hacer, no, la verdad es que es un club que uno le tiene muchísimo cariño y respeto, y como siempre lo digo, tanto yo como mi familia tenemos grandes recuerdos de este club, y siempre vamos a estar agradecidos. Gustavo, ¿qué se le dice a un compañero que ha hecho un trabajo tan bueno durante 90 minutos, y que en la última jugada, un fallo individual de fin del partido? Yo no lo veo tan fácil, porque a mí en la primera jugada que me pega el azar, me hace lo mismo el balón, se mueve impresionante, cuando estábamos calentando, estábamos viendo también que se movía un poquito más en la cuenta los balones, y la verdad que le jugó una mala pasada, es una pelota difícil, parece, a veces hay otras pelotas que el portero, puedo decir qué parada hizo, y quizás si esa la sacás, no la ves tan clara como que fue una gran parada, pero lo que hicimos porteros sabemos que son pelotas dificilísimas, no, porque la verdad que el balón viene rapidísimo, pica en un campo rapidísimo y se mueve, son pelotas muy difíciles, la verdad. Gracias.